No Como vimos en el titulo Islas Vlogs Fue a mi prepa, estuvo muy cool Nada mas que fue un poquito demasiado agobiante Pobre vato, la neta yo no lo conozco Pero lo ha de haber pasado super mal Y no se si así sea en todas las prepas O en todos los lugares a los que va Porque se la, bueno, estaba encerradisimo En una bola de gente, ya lo verán en un momento Pero quiero decirles algo Si no sale en el video, si no lo tengo así Es porque lo van a ver, había muchísima gente No podía hacer muchas cosas Dentro de la misma prepa Entonces wow, estuvo muy bien Que bueno que fue a la prepa La verdad no tengo ni idea para que fue Yo digo que en un próximo video va a subirlo Pero bueno, les dejo con lo que vi Con lo que pude percibir De lo que pasó, pasaron cosas muy extrañas Que no puse en el video Que bueno que fue a ir las vlogs No me puede tomar ni siquiera una foto con él Hicieron una fila enorme para tomarme foto Pero la verdad decidí al final Que no, que no, que no, que no valía la pena Arriesgar mi vida por una foto Entonces, nos vemos hasta la próxima Adiós, los quiero mucho Próximo video Paro, otra vez Si, paro, paro, paro No olviden ver el próximo video Que va a estar super cool Les va a encantar Solo veo su cabecita Es Islas Vlogs ¿Qué está pasando? Hay un youtuber allá afuera ¿Qué youtuber es? Es Islas Vlogs ¿No? ¿Islas Vlogs? ¿Ya lo conocen? Sí Ahí está, está allá afuera Cosas muy extrañas Se están pasando en la prepa Todavía están haciendo eso de Que quieren sacar a Veronica Y también vienen Islas Vlogs No manches Pues Pero hasta cancha se vino El círculo social No sé Lo malo de estar chaparro No, me la quitaste? No Oye Oye, mi esfera No, dame This is May This is May Thanks No, mi abuelito ¿Qué opinas sobre una? Vino y los Vlogs Y otra Paro ¿Paro indefinido o no? No, paro indefinido no Yo creo que un parito De 24 horas Sí Está chido Nos botaneamos A ver Te regalé unos audífonos Que me acabo de encontrar Tú cárgame a mí ¡Paro! 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 No alcanzo a ver Oye, oye, oye Pero se dobla Ay papá Ante los dos hijos Vuelan Están movilizando a todos Ahí viene Donde está la masa Más grande Ahí está Aquí está, mira No sabía que esta era ¡Ah, soy una VIP! ¡Ay, me atira, güey! Al neta me formaría Pero no, está muy feo esto ¡Gracias!